Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar un poquito más de calma, más tranquilos. Tengo por aquí una agüita, diréis ¿para qué? Pues porque estoy jodido de la garganta y me apetece tener voz al menos durante un ratito de este vídeo. Antes de empezar, quiero decirte dos cosas. Una es que nos hemos abierto otro canal secundario, en el cual, si queréis, pues en el enlace de la descripción lo tenéis. Tenemos de momento 120 suscriptores y vamos a empezar a subir vídeos por aquí de economía, de inversión, pero ya no tanto centrado en el mundo de las criptomonedas, sino aparte, mundo de dinero de verdad, en el cual vamos a comprar diferentes cosas y vamos a intentar venderlas, vamos a hacer experimentos, vamos a invertir en páginas nuevas que nadie conoce, vamos a hacer mil y una historias y todo va a estar en este canal, así que, bueno, pues te aconsejo que entres por aquí. Siguiente cosa, tenemos un sorteo activo en el canal de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita en este canal y deja un comentario en este vídeo o en alguno de los vídeos de esta semana, así que el lunes o martes de la próxima semana daremos el resultado del ganador. Así que, vamos ya a ir con todo lo que pasa con el título. Y es que, bueno, he visto muchos comentarios últimamente en los cuales están diciendo Shiba Inu vale menos que ayer, da igual cuando lo leas. Ya nos están diciendo mucha gente que Shiba Inu se va a ir a cero, que al final esta criptomoneda no vale para nada, que estamos todos engañados, es decir, hemos tenido este gran repunte de un 1000%, pero al fin y al cabo estamos perdiendo, esta cripto no va a valer para nada y en un futuro simplemente va a desaparecer. Hay otras personas que nos están diciendo que no va a superar el cripto invierno, que de aquí unos meses vamos a llegar a cero euros, incluido que mucho antes. Y todo está, todo es culpa realmente de las grandes caídas que tenemos con Bitcoin. Y es que Shiba Inu replica muchísimo a Bitcoin. Entonces, si Bitcoin está a la baja, Shiba Inu va a seguir a la baja. Y de esta manera es cuando creamos este problema en el cual se cree que esta cripto se va a ir a la ruina y no va a valer para nada. ¿Por qué motivos está bajando esta cripto a pesar de, como digo, de que Bitcoin esté detrás de todo también? ¿Será por las malas noticias? ¿Será porque no acaba de estar listada donde toca? ¿Será que pasa cualquier historia? La verdad es que no. El único problema que tenemos con esto es que hay mucha gente que al ver el repunte que tuvimos de un 1000% en cuestión de un mes, está saliéndose de la inversión. Está diciendo, bueno, he visto que había un repunte de 1000%, yo ya me voy porque esta cripto ya ha subido hasta lo más y ya no creo que vaya a pasar nada. Luego hay otra gente en la cual entró tiempo después, como me pasó a mí, es mi caso, yo entré después de que pasase esta explosión, en la cual pues hay mucha gente que ha entrado a lo mejor en 6000, 7000 puntos, ve que su dinero ahora vale menos de la mitad o tres veces incluso menos de con lo que entró. Y al momento de ahora se están saliendo o no paran de salirse porque entre eso, entre el miedo que tienen de que van perdiendo en esta operación y encima la gente te está diciendo que se va a ir a cero la criptomoneda, al fin y al cabo pues tienen mucho miedo y acaban vendiendo. Entonces lo que hacen es como entrar en pánico entre todos porque al vender bastantes personas la cripto sigue cayendo. En vez de, bueno, de lo que haría cualquier inversor es que si crees en un proyecto, tienes buenas noticias y ves que en este 2022 se vienen cosas bastante buenas para esta criptomoneda, lo que deberías de hacer es comprar incluso más para hacer que tu precio medio de compra sea más bajo y así sacarle más rentabilidad, que es lo que yo seguramente acabe haciendo. Y es que yo invertí 15.000 dólares alrededor de los 6.000, 7.000 puntos. Ya en un momento de ahora, como estáis viendo, estamos en 2.000, tendré 3 o 4 veces menos. O sea, a lo mejor de 15.000 dólares tendré 4.000, 5.000, 6.000 algún día. O sea, una auténtica locura. He perdido bastante dinero en esta operativa, pero en mi caso pienso holdear y pienso aguantarla hasta el punto en el que volvamos a subir e incluso nos comamos un cero. Ya que en este mundo hay personas que ven las inversiones de dos maneras y como es lógico, hay quienes creen en esta operativa y hay quienes no creen en ella. Lo que tenemos que hacer es simplemente creer en esto. Hay personas que estoy leyendo comentarios, ya os digo que este vídeo simplemente es como una especie de charla entre vosotros para que me digáis qué es lo que llegáis a opinar o no, porque la verdad es que también me gusta mucho leer vuestros comentarios y ver qué llegáis a opinar. Entonces, hay mucha gente a momento de hoy que está diciendo que se sale de la operación porque Shiba está estancada y no sube de precio. Yo cuando me dicen esto, me quedo alucinando. O sea, estamos hablando de una criptomoneda que hace tres meses atrás ha subido más de un 1.000%. Ahora estamos en una corrección, es lógico. Ha subido un 1.000%. Hay personas que si hubieses invertido antes de octubre, hasta después, si hubieses invertido una gran cantidad, hubieses invertido 1.000 dólares, serías rico. Pero esto la gente no lo ve. La gente simplemente está viendo que desde octubre hasta ahora, bueno, octubre, noviembre, por ahí, hemos estado cayendo y no paramos de perder dinero. Pero si nos vemos desde el principio, desde antes de octubre, como digo, a principio de octubre, a momento de ahora, tenemos dos o tres veces más del dinero que teníamos en este punto. O sea, no tenemos una criptomoneda que se está muriendo. Tenemos una criptomoneda que acaba de empezar, una criptomoneda que hace tres meses subió un 1.000% y ahora simplemente está en una corrección y en próximos tiempos, en próximos días, próximos meses, ya sea el tiempo que sea el tiempo que necesite para estabilizarse, va a volver al alza. ¿Por qué? ¿Por qué opino esto? Simplemente por lo que digo. Es una criptomoneda que ha estado durante bastantes meses estancada en el mismo precio, ha subido, ahora vuelve a caer, volverá a quedarse estancada en otro rango de precios y con las buenas noticias que hay para este 2022, que si no sabéis cuáles se vienen, ayer hicimos un vídeo explicando todo esto con detalle, pues ahí vas a poder ver cómo realmente vamos a volver a subir porque hay proyectos muy buenos, se vienen cosas muy interesantes y eso puede llegar a hacer que el precio de la cripto llegue a subir bastante otra vez al alza. Entonces, esto es una auténtica locura. Para la gente que se está saliendo del proyecto, que decís no, es que Shiba Inu va a irse a cero, es que madre mía, no sé para qué hago caso a los canales de YouTube, no sé para qué hago caso a mi amigo que me ha metido en esto, dale las gracias a tu amigo, dale las gracias por haberte presentado este proyecto cuando aún está en un precio bastante bueno y razonable. Ya que, como he dicho más de una ocasión, en el momento que Bitcoin, o eso es lo que se prevé, ya sabéis que aquí nadie tiene una bola de cristal y no sabemos realmente lo que va a pasar, pero en el momento que Bitcoin vuelva a tener un Valram, vuelva a llegar hasta esos 80, 100 mil dólares que se prevé que va a llegar este año, Shiba Inu va a volver a romper récords. Vamos a volver a estar en un rango a lo mejor de por aquí arriba, o sea, seguramente vamos a estar otra vez en los 8 mil puntos. Así que no hay de qué preocuparse. Preocúpate de no comprar ahora. Preocúpate de no haber comprado hace 4 o 5 meses atrás. Pero no te preocupes porque tengas una inversión ahora hecha en el cual estás perdiendo dinero porque Shiba Inu no se va a ir a cero. Somos más de un millón de holders. El dinero está muy repartido entre todos los usuarios que estamos en Shiba Inu. Incluso hemos visto noticias en las que se prevé que hay más de 2 millones de usuarios, así que Shiba no se va a ir a cero. Por mucho que hayan ballenas que tienen el control, que van a vender, que van a hacer cualquier historia, ellas mismas no van a vender hasta que no vuelvan a tener un precio superior al que entraron. Y hay ballenas en las cuales entraron casi en el pico máximo. Así que no os preocupéis porque no se va a producir esto. El momento de que ahora está cayendo todo es porque los usuarios normales y corrientes están entrando en pánico porque no se han hecho ricos de un día al otro. Es decir, han invertido mil dólares y ahora simplemente tienen 300 y se salen porque esto es una maldita estafa. Pues no, tenéis que coger ese dinero, guardarlo, holdearlo y seguir adelante. Es la única manera con la cual vamos a poder hacer que Shiba Inu llegue a subir de precio y ganemos dinero todos. Otra manera para poder ganar en esto, como digo, esto no es ni patrocinado, ni me pagan, ni absolutamente nada. Es con el bot de Bitgap. Podéis simplemente vincularlo con vuestro exchange favorito, en mi caso es Binance. Podéis crear una regla de compra y venta y va siguiendo lo que es la línea de tendencia, la línea de donde está el precio de la cripto, la va siguiendo y va haciendo compras y ventas por segundo y de esta manera te puede sacar una rentabilidad, como veis en mi caso, un 4% en un mes, un 30%. Aunque en esta operativa he tenido en un mes y dos días más de un 14% y en esta, pues bueno, como se me escapó de rango y aún no la tengo bien configurada, pues al fin y al cabo tampoco ha subido mucho. Pero ya os digo que podéis ganar un 10, un 12% esté el mercado como quiera estar. O sea, este bot es alucinante. Y os dejo en la descripción el enlace porque os dan 7 días gratis si entráis desde ahí y luego ya, si veis que os gusta, pues podéis pagar la mensualidad y todo y si no, pues quedaros con los 7 días gratuitos, como digo. Pero bueno, quiero saber qué es lo que opináis vosotros con Shiba Inu. ¿Creéis que se va a ir a cero? ¿Creéis que va a volver a subir? ¿Que va a despegar? ¿Creéis que los proyectos que tenemos para este año van a ser buenos? ¿O qué creéis que es lo que va a pasar? En mi caso, como ya digo, perdonad un segundo. En mi caso, como digo, veo que simplemente estamos en una fase de acumulación. No, ahora mismo estamos aquí acumulando dinero, ¿vale? Mira, vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí, perfecto. Ahora simplemente estamos en una acumulación de dinero, ¿vale? Al igual que tenemos con Bitcoin y tenemos con otras criptomonedas. Y al final lo que haremos será volver a subir. Con Bitcoin se sabe o se tiene previsto que por los líneos de precio y todo lo que hay vamos a volver a quedarnos en un rango de los 39.000 aproximadamente a una tendencia de las que tengamos por aquí. Más esperada una resistencia. En el cual se prevé que una vez que toquemos los 39.000 vamos a volver a salir disparados hacia arriba y ya se verá donde terminamos. Espero que este año lleguemos a lo que vienen siendo los 100.000, ¿vale? O sea, realmente creo que se podría llegar a dar. O sea, esta sería la tendencia aproximadamente que tenemos. Pero yo creo que aparte, bueno, seguimos en un canal alcista para todas las personas que decís no es que Bitcoin se va a ir, Bitcoin también está cayendo, al final Bitcoin va a explotar. Bitcoin sigue yendo al alza, simplemente tiene correcciones como ha tenido siempre, como estáis viendo en cada X tiempo. Pues tiene una corrección más grande, más pequeña y todo, pero la sigue teniendo al igual que las va a seguir teniendo Shiba Inu en un futuro, al igual que las está teniendo ahora mismo. ¿Es una corrección muy bestia? Sí, pero también es bestia que suben a cripto un 1000% en cuestión de un mes. Podría haber pasado en meses, en años o lo que queráis, pero es muy raro que haya pasado en cuestión, como digo, de un mes. O sea, en un mes estamos aquí abajo y hemos subido hasta aquí arriba. Cuando el crecimiento normal a las malas, como que hubiese sido de ir creciendo bastante, pues a lo mejor hubiésemos seguido en un rango, por ejemplo, de algo así o incluso menos. Y ahora a lo mejor estaríamos en unos 2000 puntos, en el caso de que la cripto fuese subiendo y ya habríamos ganado bastante. Pues al fin y al cabo, mientras nosotros veamos que la cripto respectivo, mirando los meses respecto a todo lo que teníamos antes, seguimos siguiendo al alza, es porque esta cripto va a seguir yendo al alza. Así que no hay que tenerle miedo. Simplemente estás invirtiendo, estás perdiendo dinero, no vendas. Siempre y cuando no vendas, no pierdes. Tienes tu inversión, tienes tu moneda cambiada a este token. Pero mientras no lo vendas, tú no vas a tener el dinero con menos cantidad. Vas a tener lo mismo ahí invertido. Así que te tienes que hacer esa idea y estar invirtiendo con mucho, mucho valor. Dicho todo esto, espero que te haya gustado el vídeo, que te hayan gustado esta especie de vídeo más del chill, más tranquilito. La verdad que me apetece hacer vídeos de este estilo, incluso directos, dando mi opinión sobre algún tema, alguna que otra cosilla, ya que esto me gusta bastante. Y si veo que os molan los vídeos de este estilo, pues los iremos haciendo por el canal. A mí me vienen bastante bien, porque así no estoy forzando la garganta y tal, que ya sabéis que tengo un pequeño refriadillo y no me deja tampoco grabar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.